La música no mames ¡Sí! Vean ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sí chica! ¡Ay no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ay no es cierto! ¡Yo me la voy! ¡Que lo vean! ¡No es cierto! ¡Ay no! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡No pasa nada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no me acordamos de eso! ¡Ay no! ¡Ay no manche! ¡No creo que te lo corréis! ¡Ay no manche! ¡Qué asco! ¡No manche! ¡Ay no! ¡Ay no manche! ¡Ay no manche! ¡Ay no! ¡Ay no manche! ¡Munda madre! ¡Ay no manche! ¡No manche! ¡Ay no manche! ¡Ay no manche! ¡Ay no he visto! ¡Ay no he visto! No, 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 no. Ay, se lo cortó ahí. Uy... ¿Dónde está? La desista rompiando, ¿no? Colgado de loja. Ay, no, ay, no. Ve ese, ve ese está cañón, o sea, ve... Ay, no. Se queda... Se queda delicioso. Oye, no, no. No, no. Vamos cambiar. Ay, no, no. ¡Qué asco! Ay, pero ese tipo se ve todo convertido enfermo. Sí, sí, sí. Y tú estás haciendo un manchis, qué asco.